El que requerre es una de las aves del nuevo mundo que pertenece a la familia de los córvidos. Se le encuentra en el sur de Texas, sureste de México, Guatemala, Honduras, Salvador, Belice y en la parte norte de Suramérica, que incluye a Perú, Colombia y Venezuela. En este último país se puede encontrar, aunque no es una especie muy abundante, principalmente en el distrito capital y en algunas regiones de los estados Miranda, Anzuategui, Apure, Bolívar, Caraobo, Yaracuy y Zulia. Es muy inteligente adaptándose a muchas situaciones y áreas geográficas. Mide aproximadamente 30 centímetros, es de color amarillo con lomo y alas verdes, un antifaz negro y un bello copete azul. La especie tiene un gran repertorio de sonidos para comunicarse, aunque tiene unos específicos que utiliza como alarma. No forma parejas, hay un líder dentro de cada grupo que se aparea con todas las hembras posibles, poniendo de dos a cuatro huevos entre los meses de mayo y julio. Consumen una gran variedad de alimentos, como insectos, artrópodos, reptiles, granos, cereales, fruta e incluso restos de comida humana si se presenta la ocasión. No admiten en su territorio otras especies diferentes, salvo aquellas más pequeñas que se alimentan de los piojos, pulgas y garrapatas que suelen alojarse en ellos, y a las cuales se espantan después de que han realizado su labor de limpieza. Cuando un ave o animal de mayor tamaño entra en su territorio, suelen rechazarla mediante la emisión de grasnidos y el picoteo furioso a las ramas de los árboles en que se alberga. Los incas usaban su plumaje para ceremonias, de allí el origen de su nombre científico, Cianocorax incas, perteneciendo a la familia Corvidae, del orden Pacireforme, aunque la especie que habita en Sudamérica se clasifica taxonómicamente como Inca Jardin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!